Un afectuoso saludo especialmente para todos los asistentes, realmente agradezco que un viernes a esta hora estén todos acá y la confianza en venir a escuchar de un tema que espero que tienen sus expectativas. Igualmente quiero agradecer a los organizadores del evento por la invitación que me han hecho. Pienso que es una fortuna poder compartir algo que uno ha reflexionado y ha estudiado y espero llenar sus expectativas y que realmente contribuya a todos los objetivos que Luis Carlos va a plantear. Igualmente mi gratitud para Luis Carlos por la invitación. Quiero también hacer un especial reconocimiento a mi profesor Guillermo Doyos, mi director de tesis doctoral, cuyas ideas serán las que plantearé en mi disposición. Para esta charla, esta conferencia, estas reflexiones que les voy a plantear, me voy a basar fundamentalmente en una corriente de la filosofía que es la filosofía práctica. La filosofía práctica se ubica en la ética, la política y la moral. En ese sentido, vamos a trabajar un poquito algunas ideas que retoman su profesor Guillermo, como hemos planteado, de la ética discursiva de Jürgen Habermas, o sea, la teoría de la acción comunicativa, que no son solamente los dos tomos de su libro, sino todos sus pensamientos. También retomando algunos elementos de Kant, de su teoría moral, y con base también en la ética de Aristóteles, fundamentalmente en la ética que el libro de Echa que escribía hace un hijo de Nicómaco. La otra corriente que de pronto toca algunos aspectos es el contractualismo de John Rawls, como un esfuerzo para rehabilitar los fundamentos racionales de la cultura moderna, del contextualismo, y que toma algunos otros autores como MacIntyre y John Rawls. Y, pues, no fue muy explícita, pero hay algunos elementos de la teoría del reconocimiento de Axel Mollet, que es el actual presidente de la Escuela de Franco. Pero, fundamentalmente, esto son ideas de Guillermo Hoyos, el profesor, la única que el mérito mío es, nada más, recopilado, organizado y presentárselo a ustedes. Todo esto que vamos a plantear está ubicado dentro de una teoría, de un paradigma teórico, que, como les digo, está identificado con la teoría práctica. Es decir, con un carácter neontológico, como activista, formalista, universalista, y del actual, correcto y justo, en el marco de la ética discursiva, desde los planteamientos, como ya les había dicho, de Guillermo Habermas, que privilegia la esencia deliberativa y transformadora a partir de la ética ciudadana y de los derechos humanos. O sea, es muy importante tener en cuenta que esa teoría de la acción comunicativa que nos lleva a esa ética discursiva se fundamenta también en la posibilidad de entender cuál es el papel del ciudadano y cómo los derechos humanos inciden en ese desempeñar en lo público de ese ciudadano. Esta es una postura que se identifica con la filosofía teórica, pero, como les dije, fundamentalmente con la práctica, en el sentido de pragmática universal que posibilita la comprensión de una cultura ciudadana con miras al fortalecimiento de la sociedad civil y de la democracia. Quiero dar a conocer solamente una frasecita muy corta de Cani, que él nos da a conocer en su libro de La Paz Perpetua, en su escrito sobre La Paz Perpetua, él dice así, abre comillas, lo malo de la guerra radica que crea más personas malas que las que eliminan. ¿Sí? Esa es una reflexión importante para decir que no dejamos de crear más personas malas de las que eliminan. Y también ya, haciendo esas reflexiones, ya hemos ubicado en las corrientes, en el paradigma que sustenta estas reflexiones y en la persona que dio las luces y así se van a conocer, que es muy amoroso, pero creo que es una problemática que todos estamos teniendo. Es decir, hay una dura realidad que las estadísticas y las noticias diarias nos están validando bien la cantidad de violaciones de niños, del nivel de corrupción en que estamos en todos los ámbitos de la sociedad. Inclusive el cuestionamiento que se le está haciendo a educación, siendo que es, claramente todos lo sabemos, un medio de un agente de socialización responsable del talante moral y de la implementación de procesos de formación y de cultura democrática indispensable para que podamos vivir en una sociedad, ¿cierto? Y también por la responsabilidad que tenemos los que estamos vinculados a esta institución educativa, a este sector educativo, de formar la opinión de los ciudadanos en el ámbito de lo público. Estamos viviendo una realidad también donde se privilegia el lucro. En este sentido quisiera traer a colación una frase de Guillermo Hoyos y Germán Vargas, en uno de sus textos, que dice, abro con ellos, En este momento estamos viendo la disposición de la actividad humana únicamente hacia la reproducción material y el desarrollo técnico de la sociedad, de una sociedad cuya lógica fundamental es el consumo, la búsqueda de la eficiencia y la eficacia, con desprecio por la dimensión crítica de la cultura, aboliendo el espacio político y minimizando el sentido de la opinión pública. Esto lo escribió Guillermo Hoyos y Germán Vargas, profesor de la Universidad de Bogotá, en el momento, y tiene total vigencia. O como tal vez diría Marta Luzbaum, la filósofa, amadora del premio, que se estudia en la cultura norteamericana, que dice en su libro, se tiene el lucro. Se presenta una crisis silenciosa en la que se están produciendo generaciones enteras de máquinas utilitarias, en lugar de ciudadanos cabales, con la capacidad de pensar por sí mismos, conceder una mirada crítica sobre las tradiciones y comprender la importancia de los logros y de los sufrimientos ajenos. Creería que uno de los problemas más grandes que tenemos en este país es la indiferencia frente a la problemática que estamos viviendo. Si no nos pasa nada a nosotros, no importa. Estamos perdiendo esa posibilidad y nosotros como educadores estamos cuestionando si realmente estamos formando personas que no tienen la sensibilidad para poder asumir esos toros de los demás y esos sufrimientos que atenan al otro, pero que deberían también ser motivo de preocupación para nosotros. Por eso, en una parte de esta charla, trataremos un poquito los sentimientos morales. Hay igualmente en la realidad que estamos viviendo unas dolorosas paradojas. Vemos una modernización económica junto a formas premodernas de producción con el crecimiento del desempleo y la exclusión de grupos humanos por razones de edad. En este país es terrible, pero si llega uno a viejitos la cosa se complica, porque no es un evento sobre interculturalidad donde los indígenas valoran y destacan la persona mayor, porque es la persona sabia, que los aconseja, que los orienta. En ese momento no podría decir lo mismo de lo que estamos viviendo en otras culturas. Igualmente, también hay exclusión por género, por credo, por raza y por otras muchas cosas. Mientras tanto, tenemos una modernización económica importante. Ahí diría que hay una paradoja. Hay un crecimiento de los niveles de confort social para pequeños segmentos de la población, muchos muy pequeños, y frente a un empobrecimiento paulatino de grandes grupos poblacionales. Igualmente, se da el desarrollo de la ciencia y la tecnología, eso es indudable, y lo vemos a cada momento, y más los que tenemos esta posibilidad de estar en el ámbito educativo. Ese desarrollo de la ciencia y la tecnología conviven con la intolerancia, la corrupción, el egocentrismo y la violencia. Dímense, pero ¿cómo estamos dando estos desarrollos tan desiguales? Bueno, además de la idea de desarrollo que está exclusivamente asociada a la productividad, o sea, limitada solamente a eso. Las cifras dadas, igual por Jorge Luis Galácaray en un texto, en una reflexión, en ese entorno a la cultura colombiana, también son importantes de destacar. Jorge Luis Galácaray pone en manifiesto el conflicto que afronta Colombia, que es fundamentalmente el de la construcción de sociedad, y no meramente el de la negociación de conflictos parciales. Según él, es necesario resignificar, reconstruir la sociedad. Y además, este actor, Galácaray, sitúa a Colombia en el tercer lugar en el hemisferio, y el séptimo en el mundo en corrupción pública y privada. Yo no sé si de pronto estamos en un local más alto con todo lo que hemos visto últimamente. Presenta una grave pérdida de credibilidad y confianza, se presenta una grave pérdida de credibilidad y confianza en el sistema de la justicia, y se sufre una crisis de institucionalidad del Estado, y en buena medida en su legitimidad, por el creciente escepticismo ciudadano, una incredulidad sobre la efectividad y representatividad de este Estado. O sea, estoy haciendo una radiografía que parece un poco triste y deprimente, ¿no? Pero igual, esta dura realidad nos obliga a recordar lo que ya en 1797 escribiera Kant en la conclusión a la doctrina del derecho. Abro comillas. Ahora bien, la razón práctico-moral expresa en nosotros su veto irrevocable, no debe haber guerra, ni guerra entre tú y yo en el Estado de naturaleza, ni guerra entre nosotros como Estados que, aunque se encuentran internamente en un Estado legal, sin embargo, exteriormente, en su relación mutua, se encuentran en un Estado sin ley. Porque este no es el modo en que cada uno debe procurar su derecho. En Manuel Kahn, Metafísica de las Costumbres, página 195. El mandato por la paz involucra no solo las relaciones entre los ciudadanos en un Estado, sino entre los Estados. Kahn sabe, como lo expresa más ampliamente, la paz perpetua en 1796, que una paz interna no se sostiene en condiciones de guerra externa. Son reflexiones que nos dan alguna idea del camino a su lo que tal vez parece utópico, para rescatar en nuestra realidad el significado positivo del valor de la paz. Se considera que tiene sentido, por más que en ocasiones no se considera muy relevante. Proponemos la paz como posible y también proponemos orientar teleológicamente, o sea, que este sea un fin para todos nuestros esfuerzos y en toda dirección. Kahn insiste en el sentido del imperativo moral en contra de la guerra y a favor de la paz. No es asunto de posibilidad, de viabilidad empírica. No se trata de un argumento meramente sociológico o político que pudiera ser derrotado por razones de seguridad nacional o políticos oportunistas, más aún en la coyuntura como la que estamos viviendo en este momento. Es un deber de la razón práctica el buscar la paz. Y ya tenemos claro el sentido de la filosofía práctica y de la razón práctica. Así todas las circunstancias de los hechos mismos indican que ello no es posible. Se trata en efecto de un imperativo procedente de la reflexión filosófica sobre el deber ser, como crítica de lo que es, de lo fáctico o como necesidad práctica de lo que no vuelva a ser, contando con los valores y la libertad de la acción del sujeto. Es interesante descubrir en planteamientos como estos la naturaleza misma del conocimiento y de la comunicación filosófica. Expresa una esperanza normativa en cierta manera y por ello una conclusión que tomo de Guillermo Hoyos. Dice así, dos comillas, quien solo se debe enfrentar por la facticidad, por intereses particulares, que pertenece al nivel de los animales, privado de la razón, es decir, de sentimientos de humanidad. Porque acceder al uso de la razón significa atreverse a pensar, no solo como posible, sino como necesaria la convivencia humana, apoyar en el derecho como solución política, razonable, frente a la insociable socialidad de los humanos. La crisis económica, como crisis de equidad, la violencia de toda índole y en diversos países, las injusticias y la pobreza, el desempleo, la discriminación y las exclusiones por diferencia de género, por raza, edad, religión, pertenencia cultural, son todos fenómenos morales que mueven hoy en día una población mundial cada vez mayor. Es como si todos quisiéramos pertenecer a esas marchas que en todos los continentes reclaman justicia, paz y democracia. Es la pluralización de la solidaridad y la no expresión de unos valores universales. Casi que podríamos decir que es una sociedad civil global. Frente a todo esto surgen algunas inquietudes. Inquietudes que yo retomo y que también he considerado, he incluido, que dicen, ¿cómo podemos contribuir a generar una reflexión en torno a la necesidad de abordar el imperativo moral en busca de la paz desde un claro sentido de la ciudadanía? ¿Puede la educación de las generaciones presentes fortalecer este sentido de solidaridad global expresado ya en los inicios de la modernidad como sentimiento de humanidad y moral universalista? ¿Qué puede aportar una filosofía aparentemente comprometida con la doble moral de la así llamada civilización occidental a un proyecto libertario que signifique inclusión de todos y todas, reconocimiento de las diferencias, pluralismo, justicia como equidad, confianza ciudadana? ¿Logará una pedagogía de los valores como recursos de humanidad consolidar en esta generación aquellos mínimos, tenues y débiles, pero sí profundos como son los derechos humanos, sin cuya vigencia sería amenazada nuestra existencia, nuestra convivencia, nuestros planes de vida? ¿Cómo, desde el rol que desempeñamos, podemos aportar a la comprensión del sentido de la ciudadanía en el marco de un ideal que nos permita construir juntos un mejor futuro? Todas estas expresiones, todos estos cuestionamientos, todas las preguntas que nos hacemos nos llevan a buscar la relación entre ética, ciudadanía y paz, pero en el marco de una clara concepción de formación ciudadana que nos lleva a pensar un poco en el sentido de la educación. Una ética para ciudadanos es parte de una filosofía que reconstruye un ser práctico, cotidiano e intuitivo, como el de los habitantes de un territorio y que por su afinidad con el sentido común se relaciona íntimamente con la totalidad del mundo, de la experiencia que nos es familiar. Podríamos, en este caso, tomar como ejemplo la tesis doctoral que revela el sentido de la participación política en líderes comunitarios de juntas de acción comunal como aportes a la formación ciudadana en Colombia, donde se hace una aproximación a un saber práctico, cotidiano, para aportar el sentido de la formación ciudadana. Desde ya los invito a la defensa de esa tesis doctoral que se llevará a cabo el 4 de mayo y ya les informaremos el sitio en la universidad o ya veremos el lugar que estamos en vista de eso. Es la tesis doctoral de Luis Carlos. Pensamos por ello que una ética para ciudadanos debería inspirarse en aquella tradición en la que se caracterizó lo ético precisamente en el contexto de la polis vieja, es decir, de una comunidad de asociados que buscaban el bien común y debería además responder a quienes en nombre de una crítica a ciertos desarrollos de la modernidad han hecho diversas propuestas, esa rica gama que se da entre el racionalismo, que todos sabemos que considera la razón como fuente principal y única del valor del conocimiento, y el nihilismo, que es una corriente filosófica que sostiene la imposibilidad del conocimiento. Que cada una de ellas, tanto el racionalismo como el nihilismo, por ser cada una demasiado cerrada con respecto a las otras, no parecen decir mucho al habitante de un determinado territorio hoy en día. Una ética para ciudadanos se construye en procesos educativos, de formación, en procesos de formación de ciudadanos, y se desarrolla políticamente en el espacio público. Para ello se requiere una educación con base en el fortalecimiento de las competencias comunicativas, que permita preparar ética y políticamente ciudadanos y ciudadanas para la participación democrática, para una participación responsable, como forma del ejercicio de la ciudadanía para dar más sentido a la interacción, a la comunicación, al encuentro y al compromiso de las personas en la sociedad civil. En este sentido, podríamos identificar esta pedagogía con un propósito social de transformación de la civilidad moderna para la creación de una cultura del pluralismo, de la solidaridad, de la corresponsabilidad, de la aceptación de las diferencias, del diálogo, de la formación de ciudadanas y ciudadanas, del conocimiento para el progreso, para el desarrollo y para la inclusión social. En este contexto, ha de avanzarse en la toma de conciencia que nos permita asumir la responsabilidad y el compromiso de contribuir a la implantación de prácticas sociales que privilegen la educación, la cultura y la ética como pautas de valoración centrales en la construcción de un nuevo ordenamiento social democrático. En medio de las exigencias y condicionamientos del proceso de globalización y de las situaciones internas que hemos descrito y que vivimos actualmente en nuestro país. Ha llegado el momento de promover la participación para que cada uno vaya asumiendo su papel de ciudadano, pero su papel de ciudadano como protagonista, en una concepción ética y de la cultura como valores centrales en el proceso de refundación y transformación de la sociedad y de lo público. Esta reflexión debería partir del reconocimiento no solo por parte de la misma sociedad y de público en general, sino también por parte de los educadores, de las instituciones educativas y de las distancias estatales y privadas relacionadas con educación y cultura, del fracaso en las políticas y métodos, en especial de la concepción de educación en este último siglo. Es decir, deberíamos de cuestionarnos y preguntarnos qué está pasando con la educación, qué estamos formando, cómo estamos, qué estamos haciendo cuando vemos nuestro nivel de corrupción en personas que han sido formadas en universidades y algunas universidades acreditadas institucionalmente y de gran rectorio. Esto lo saben los protagonistas mismos del proceso educativo, quienes por su condición de formadores deberían ser un ejemplo, deberían ser un ejemplo diario en la implementación de prácticas que fundamenta ese actuar, que nos da la base, que se mienta la paz. Ojalá pudiéramos ser todos los educadores ejemplos en actitudes, en virtudes y hábitos ciudadanos de solidaridad, comprensión, pluralismo, cooperación para lo común y lo público. Eso es casi que una responsabilidad de aquellos que estamos vinculados al sector educativo. Es una amplia y grave responsabilidad y la responsabilidad que tenemos es una responsabilidad social. Cuando se plantea la urgencia de formación en valores, ética y democracia participativa, no se trata simplemente de un lugar común. Es algo que hay que discutir y compartir. Es un campo del saber en el cual no solo siempre debe ser posible, sino que resulta en determinadas situaciones, como la actual que estamos viviendo en Colombia, absolutamente necesario argumentar, discutir, hablar, plantear razones y motivos para poder educar. Pero nosotros no podemos discutir, plantear razones, motivos, argumentar, si no estamos ilustrados, si no leemos, si no estudiamos, si no conocemos. El ignorante es fácilmente manipulable. Entonces es una responsabilidad para asumir una postura crítica, es responsable el poder aprender y conocer. Es también propio del proceso educativo dar cabida a disciplinas y actividades que aporten a la formación ciudadana desde el diálogo de saberes, desde la interculturalidad. La idea es abrirnos a las posibilidades, no solo del diálogo entre nosotros mismos, sino del diálogo entre las distintas disciplinas y saberes. Es de suma importancia reconocer la pertenencia de una educación ética y política, de una intensificación y valoración de las disciplinas culturales y de las ciencias de la discusión, sin descuidar, pues naturalmente, y sin relegar las ciencias exactas y las ciencias empíricas. Podríamos inclusive añadir que una educación para la competitividad debe integrarse con concepciones que formen para cooperar por el bien común, es decir, concepciones que valoren y que resalten la solidaridad como principio sustantivo de la globalización, que elegaría entonces, pero salía esta concepción de solidaridad al proceso educativo, no como principio moralista, sino como valor ético-político. En otras palabras, si se reconoce que un modelo de educación liberal y moderna puede terminar en el individualismo neoliberal, si no se le complementa con esos ideales de solidaridad, lo colectivo y lo público. Entonces resulta necesaria la inclusión de elementos en la educación que aporten al fortalecimiento de la comunidad, tales como la formación cultural en valores, en ética y en actitudes democráticas y solidarias. Esto debería llevar a una evaluación sincera del proceso educativo y a los cambios sustantivos en sus orientaciones, métodos y contenidos, en vista de los graves problemas que enfrenta nuestra sociedad, la limitada formación desde la filosofía práctica, insisto, desde la ética, la política y la moral, que posibilite claras posturas que de la autonomía fomenten en el sentido de la responsabilidad que subyace a la libertad de obrar. Esa es la autonomía que tenemos para hacer adecuado uso de la libertad, pero con responsabilidad, según el texto de Kant, porque más adelante hay una referencia. Esta concepción de educación como proceso social de formación de una cultura ciudadana es la que permite redefinir la problemática de las relaciones entre educación y cultura como procesos recíprocamente implicados, que al mismo tiempo posibilitan que el multiculturalismo sea reconocido como característica social de la sociedad. En este sentido, la identidad nacional es una idea regulativa, es una especie de tarea, un proyecto que se va construyendo desde la interculturalidad, desde la región, desde el pluralismo, desde la diferencia con los otros, desde el campo y municipios más dispersos, desde las bases. Esta construcción es en sí misma cultura. Es decir, no se construye una cultura nacional de la nada, es el proceso mismo de la sociedad en que va creando y recreando la cultura. En este sentido, la cultura es más englobante que la educación misma como institución y como proceso. También deseo en este momento hacer un cuestionamiento que se orienta primero a si efectivamente se acepta que el proceso educativo tiene que ver solo con el desarrollo económico. O si también tenemos en cuenta en ese proceso educativo la formación para la convivencia y el fortalecimiento de lo público y la democracia. ¿Cómo se supera en el proceso educativo la dicotomía entre la así llamada calidad de la educación, por un lado, y por el otro, la equidad y la formación para la convivencia? Si estamos articulando esas dos cosas, esa formación para una profesión, para lo científico y la técnico, con una formación para vivir con nosotros, para convivir, para respetarnos y para hacer eso que dice Marta Nussbaum, dolernos con los dolores ajenos y sentirnos gratificados con los éxitos de los otros. Precisamente al preguntar por el significado que tiene la educación, la cultura y la ética para los proyectos de una sociedad autodidiccionada, no se está apelando solo retóricamente a formulaciones ambiguas y utópicas en un sentido peyorativo, sino que se está apostando a que un nuevo etus cultural, según lo expresado en el documento de la misión de Ciencia, Educación y Desarrollo del Informe del Filo de la Oportunidad, expresado en la página 61. Esto llevará a una gran transformación de carácter educativo para superar pobreza, violencia, injusticia, intolerancia, discriminación, problemas en los que se encuentran a la raíz del atraso socioeconómico, político y cultural en Colombia. Son muchos los documentos que se han hecho, son muchos los aspectos que se han analizado, son muchos los diagnósticos que se han dado a conocer, pero realmente son pocas las cosas que podemos ver para evidenciar que efectivamente estamos articulando esa formación profesional con una formación ética, política y moral. Se trata por tanto de tener en cuenta el aporte revolucionario de la educación moderna, esa educación moderna que planteaba tal compasio, dado que en ella se sintetizan los temas de la revolución industrial y de la revolución democrática, o sea, igualdad de oportunidades e igualdad de ciudadanía, igualdad en lo económico y en igualdad en lo político y en lo social. Se trata de esos dos elementos complementarios de la modernidad, el desarrollo material de la sociedad con base en la ciencia, la técnica y la tecnología y por otro lado el auténtico progreso cultural de la sociedad. Solo en esta complementariedad se va logrando la constitución de una sociedad civil con base en procesos inclusivos y públicos, en los cuales se obtiene la formación de la opinión pública y de la voluntad común de ciudadanos y ciudadanas, capaces de concertar y de reconstruir el sentido de las instituciones y del Estado de derecho sin que para ello haya que conseguir como procesos diferentes la formación en valores para la sociedad, para la solidaridad, para la democracia y una educación de calidad para la ciencia y la tecnología. Ojalá nos sigamos con este divorcio, que es el que nos tiene un poco en la catóndrome. Con esta concepción de la revolución educativa se tocan también esas condiciones políticas, culturales de un espacio público político, capaz de la necesaria resonancia para fortalecer el ámbito de lo público. De esta forma, hablo comillas, los criterios valorativos de los procesos de legitimación articulados en términos de Estado de derecho dependerán tanto más de los procesos de comunicación pública no organizados, cuanto mayor sea el grado en que la pretensión de legitimación de los sistemas jurídicos modernos que efectivamente desempeñan en términos de una igualdad ciudadana efectivamente puesta en práctica. Jaén más, 1998. Esta concepción de educación y formación cultural es la que subyace a las tesis actuales acerca del sentido del desarrollo de las sociedades contemporáneas. Ya no se puede hablar en la mente de un desarrollo con base en la productividad y este a la vez con base en la ciencia y la tecnología sin tener en cuenta la cultura y la democracia. Se trata más bien de un desarrollo humano como desarrollo de las competencias libertarias de los ciudadanos, al cual se debe orientar el proceso educativo. Este sentido de desarrollo humano complejo, en el que se incluye el punto de vista ético, el compromiso con los derechos humanos, con la democracia participativa, es el defendido reiteradamente por el premio Nobel de Economía a Martíacén. Se trata pues de procesos sociales que involucren en su sentido más ordinario y amplio el desarrollo cultural de los pueblos, como enfrentiendo a los ciudadanos en la tarea de reconstrucción de una sociedad autogestionada. Solo así podemos comprender los retos actuales del multiculturalismo, como la posibilidad de formar ciudadanas y ciudadanos en procesos educativos con base en el reconocimiento del otro como interlocutor válido y de constituir sociedad civil a partir de las diferencias con base en la cooperación, el sentido ético-político de la participación democrática se genera una cultura discursiva del proceso educativo mismo. Este sentido de educación y cultura nos lleva a repensar lo público, ya no desde el Estado, sino desde la sociedad civil para rediseñarlo no como espacio, sino como proceso en la construcción en el horizonte del interés común y de la convivencia ciudadana. Una idea que hemos retomado de profesor Guillermo Hoyos, que también soporta la crisis doctoral de otro integrante de este auditorio, de José Julián, que la presentará el 2 de mayo, a lo cual están todos invitados. El tradicional protagonismo del Estado, centrado en el poder económico y político y en sus competencias burocráticas y enteristas, es relativizado entonces por una cultura de la cooperación que mueva el poder de la solidaridad de los asociados en la sociedad civil. Se busca con esto renovar las relaciones entre la sociedad civil y el Estado. Ya no se trata ni siquiera de que el público sitie al Estado sin pretensiones de conquista, como lo plantea Javernas, algo comillas. Se busca más bien una interrelación entre el centro y la periferia en continua actividad desde uno y el otro foro, como sucede con corrientes de agua que circulan desde fuera hacia adentro, o por el contrario, mediante sistemas de represas, esclusas, canales más amplios y más estrechos, corrientes de opinión y corrientes de autoridad por parte del Estado, presiones que van siguiendo, pero inclusive pueden llegar a romper posiciones aparentemente resistentes. La opinión pública, sus diversas figuras, también como deliberación política y participación democrática, inclusive como movimientos sociales y desobediencia civil es la corriente desde la periferia. Las políticas públicas, las leyes, las acciones del Ejecutivo son respuestas desde el centro del poder. En ideal es cuando, de acuerdo con la última metáfora, se logra la cooperación entre el Estado y la sociedad civil para optimizar así la participación ciudadana y la procura del bien común, tanto por parte del Estado como por parte de las organizaciones de la sociedad. Se evita así el peligro de que algunas organizaciones, algunas ONGs, casi todas convocaciones educativas y culturales que predican un mesianismo fundamentalista que solo piensan los suyos y las suyas o que creen que pueden lograrlo todo al margen del Estado. Se evita también el aislamiento de un Estado social que cree poderlo, solucionar todo con políticas paternalistas y con base en una visión de los expertos considerando a las organizaciones de la sociedad civil e inclusive a las instituciones educativas como menores de edad. El reto en medio de todos, de todos extremos, de un renovado dogmatismo y de un relativismo casi total, es asumir la mediación de la interpretación en todo proceso de investigación y discusión racional, es llegar a la comprensión. Para superar así la mera destrucción de los fenómenos sociales, es lo que hemos tratado de hacer por lo menos en esas dos tesis, no se puede negar cierto relativismo debido a los contextos en la investigación y el estudio de lo social, pero tampoco se puede absolutizar los métodos para restringir el alcance de las contextualizaciones. Si la comprensión del sentido como paso previo para toda investigación amenaza cierto tipo de objetividad, es dicha comprensión la que permite acercarse de la manera más auténtica a los problemas sociales. Con ello se gana un tipo de objetividad más comprometedor que consiste en analizar no solo diversas comprensiones de un mismo fenómeno, sino llegar de manera más inmediata a las razones que subyacen a dichas interpretaciones. Los así llamados datos de la investigación no se dan aislados de los contextos culturales y de los procesos sociales en los que han sido constituidos, solo se dan con un sentido originario a quien participa en dichos procesos. El investigador, el educador social, tiene por tanto que deponer en cierta manera su función de observador de datos en actitud objetivante para poder asumir una actitud de participante como simple ciudadano en los procesos sociales que pretende investigar y ayudar a transformar. Solo en los contextos de participación se abren los problemas sociales en su auténtico significado. Dicha participación es eminentemente comunicativa gracias a las preguntas, las opiniones, el diálogo y los diversos puntos de vista que se tratan. El participante, el investigador, en procesos sociales actuales, pasado a su futuro descontextualiza su propio mundo de la vida para poder recontextualizar el mundo a la vida en el que pretende participar comunicativamente. Este proceso de descontextualización y recontextualización no puede ser total y absoluto, pero sí acerca bastante a las culturas que pretendemos comprender. Normalmente uno conoce para comprender y comprende para transformar, pero no siempre cuando uno comprende quiere decir que está de acuerdo. Simplemente tiene la posibilidad de tomar una posición. Entonces no siempre que se comprende se está de acuerdo, pero sí tiene la posibilidad de tomar una posición. En este proceso no solo se renuncia a ver el mundo solo desde su perspectiva, desde su propia perspectiva, desde su cosmovisión, sino que al esforzarse por verlo desde las perspectivas de otros y de otras, va comprendiendo la complejidad del mundo en la vida, tanto el propio descontextualizado gradualmente como el ajeno que va teniendo significativamente gracias a la comunicación, a esa posibilidad de diálogo que se establece. Gracias a ella el mundo se descentra y diferencia en un mundo de objetos. En este sentido retomamos las regiones del mundo, el mundo social, el mundo objetivo y el mundo subjetivo. Entonces son regiones de objetos donde podemos ver objetos relacionados con las ciencias naturales, la cultura y las ciencias en el sentido amplio, que es el mundo objetivo. O el mundo social es las relaciones sociales, las ciencias sociales, la sociedad, las normas, la convivencia. O un mundo subjetivo habitado por personas en el arte, en la identidad y en la autenticidad. Esta diferenciación de regiones del mundo muestra al educador la necesidad de los discursos de especialidad de Estados, o sea, la necesidad de esos discursos y ese diálogo entre esas disciplinas. En los diferentes ámbitos del saber, ya sea desde lo científico-técnico, lo moral-práctico o lo estético-expresivo. Pero también muestran lo importante que es el que se relacionan estos saberes sin perder su rigor específico referidos al mundo de la vida. Esa ayuda te cobra sentido el pluralismo para la comprensión holística de la realidad y de la toma de posturas responsables frente a los procesos sociales. Así como toda comunicación comienza por la comprensión, es posible a partir de ella, con base en razones y motivos, o sea, con base en argumentos, llegar a acuerdos y consensos. Así se pasa del nivel de los significados y de la comprensión de los mismos al nivel de la validez ontológica de las proposiciones. Por ello, los participantes en procesos de comunicación no solo buscan que sus expresiones sean comprendidas, sino que ellas enuncian también pretensiones de validez de verdad, de rectitud o de autenticidad, ya sea el mundo objetivo, el mundo subjetivo o el mundo social. En su pragmático universal, desde la teoría de la acción comunicativa, ha mostrado Jürgen Habermas cómo no solo la comprensión intercultural e histórica es posible gracias a dicha competencia, o sea, a la competencia de la comunicación, sino que las más variadas formas de argumentación alcanzan las diversas regiones del mundo de la vida, o sea, del mundo de la vida, de la ciencia y la técnica, desde la moral y la práctica y de lo estético exclusivo. Este mismo sentido y esa pragmática universal ha permitido que la teoría de la acción comunicativa, que como les decía inicialmente, identifica toda la corriente de Jürgen Habermas, desarrolle en una forma especial la ética discursiva, pero también la política administrativa y la teoría del derecho. Nosotros nos hemos basado fundamentalmente en la ética discursiva y la hemos ubicado también en el ámbito, no solamente de la sociedad y los problemas que hemos visto, sino también en el ámbito de la educación, que es una de las responsabilidades grandes que tenemos. Al respecto, Jürgen Habermas destaca la vocación comunicativa de los sentimientos morales. Es otra responsabilidad y otro motivo a reflexión de estos sentimientos morales como punto de partida para la ética discursiva. Son base psicológica para una especie de proceso de inducción en el que se pasa de experiencias en las que nos dan hechos morales a leyes en las que expresamos principios de acción. Habermas se acerca previamente acá y descubre en el imperativo categórico una estructura semejante, un puente transformador moral, en el cual se parte de máximas subjetivas para llegar gracias a la voluntad libre a leyes universales. Entonces, en este sentido, ese imperativo categórico, canteando de obra de tal forma que tu forma de actuar se constituya en la ley universal, Habermas lo propone de otra forma, haciendo ver la importancia de la participación de la comunicación. Y dice así, en lugar de proponer a todos los demás una máxima como válida y que quiero que sea ley general, tengo que presentarles a todos los demás mi máxima con el objeto de que comprueben discursivamente, o sea, dialogando, hablando discursivamente, su pretensión de universalidad. El peso se traslada de aquello que cada uno pueda querer sin contradicción como ley general, a lo que todos de común acuerdo quieren reconocer como norma universal, cierro comillas. La comunicación a la base de la participación democrática habría espacios para razonar para los más diversos por qué, o sea, para encontrar razones y motivos, justificaciones, en especial para los que se relacionan con la convivencia ciudadana. Solo entonces se irán extinguiendo los gritos que todavía en el texto de Kant, en el texto de respuesta a la pregunta que es la administración, olía a Kant por lo quiero, y esto es más una cosa irónica. No razones, o sea, no se pretendían razones, y aquí queremos validar las necesidades siempre, tener un porqué, un argumento, unas razones y unos motivos. En el texto de Kant el oficial dice, no razones, adiéstrate. El consejero de las finanzas dice, no razones, paga. El pastor dice, no razones, cree. Son claras esta visión ya de la teoría de la acción comunicativa y básicamente la ética discutida, nos plantea esa posibilidad comunicativa con claras consecuencias entonces en la dimensión política. La educación en valores para la ciudadanía comienza a asumir como valor fundamental de la convivencia la comunicación que deja de ser mero medio para conectirse en forma de participación y en propiedémptica de la rotación de una gramática de lo político. Las estructuras comunicativas del mundo, la vida, permiten vincular el pluralismo razonable y el consenso como etapas de un proceso de participación política y de génesis democrática del Estado Social de Derecho. En efecto, en el mundo de la vida, como le son de ilimitados contextos donde comprender otras culturas no resulta obligante y me permite identificarme con ellas en algún momento, pero sí también, al mismo tiempo, es un paso necesario para consensos y licensos. Se tejen redes en la sociedad civil en el más ordinario sentido de lo público. El compromiso político y los sentimientos morales que lo convocan no solo son un obstáculo y un sistemológico, son fuerza motivacional para la participación. En este reino de la diferencia se diga el pluralismo razonable gracias al reconocimiento del otro, reconocimiento del otro en la diferencia, como quien es igual a mí en derechos y desde perspectivas diversas, donde se negocia, se argumenta, en una palabra, se participa en favor de concepciones del bien y de la vida que realicen una reciprocidad desde los postulados de Rondón o desde la solidaridad, desde lo que dice Jávez Más o desde la cooperación social. En este segundo momento, la comunicación, inducido por la multiplicidad de puntos de vista del primero, se despliega en toda su riqueza la política deliberativa. Esta consigue en el mundo de la vida que también es fuente inagotable de recursos para validar lo correcto, lo que es justo en tanto los consensos como los consensos tengan no solamente la fuerza de condición propia del discurso, sino el mismo acto de poder ético multinacional del acuerdo ciudadano. A reconstruir la solidaridad y el procedimiento comunicativo para llegar a consensos y disensos de relevancia política, jurídica y constitucional. Esto ha sido muy largo, muchos autores y muchas teorías. Yo quiero ya terminar haciendo una cita de Gabriel García Márquez, que también encontré en un texto de Guillermo Luz, en torno a lo que se trabajó en el informe de ciencia, educación y desarrollo que puso a pensar durante todos los años de los científicos en ese texto de Colombia en fila de la oportunidad. Dice así, abro comillas, la misión de ciencia, educación y desarrollo no ha pretendido una respuesta, pero ha querido diseñar una carta de navegación que tal vez ayude a encontrarla. Y vemos desde esta época de esta misión a la fecha si esto tiene vigencia o no. Queda para la reflexión. Dice, creemos que las condiciones están dadas como nunca para el cambio social y que la educación será su órgano maestro. Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra creatividad inagotable y conciba una ética y tal vez una estética para nuestro afán desaforado y legítimo de superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la canasta familiar. De acuerdo con los designios de un gran poeta de nuestro tiempo, que pidió no seguir amándolas por separado, como a dos hermanas enemigas. Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y en la violencia. Y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la tierra que no tuvo la estilpe desgraciado coronel Aurelio Bendía. Por el país próspero y justo que soñamos al alcance de los niños. Colombia al fin a la oportunidad, página 56. Por último, una reflexión muy pequeña de Nuria Cunin que dice así. No hay respeto posible a la dignidad humana sin lucha colectiva contra la pobreza. Y en última instancia, no hay esperanzas de encuentros aún efímeros con la felicidad personal, sino un compromiso colectivo con el destino de la humanidad. Muchísimas gracias por su paciencia.